Mi amor por la música empieza cuando para mi cumpleaños mi abuela me dio unas clases de piano. Nos sentábamos las dos a tocar el piano y yo le enseñé el solfeo. Cuando vi que estaba tan entusiasmada, entonces yo le regalé el piano. Ese piano lo tengo yo desde chiquita. Ese piano me lo trajeron de Alemania. Y yo nunca fui tan buena para tocar el piano como Hannah. Yo relaciono casi todo con la música. La imaginación, los libros. Yo empecé a leer cuando tenía cinco años y ahora tengo diez y entre esos cinco años he leído más de cien libros. Yo me he leído libros de aventura, mitología, fantasía, drama y comedia. Y no me gusta tanto lo infantil porque son historias demasiado cortas y son historias, pues, un poquito aburridas. Para acostarse leíamos uno o dos cuentos juntos. Eso le generó una apreciación por los libros y de ahí en adelante se despertó un amor de la lectura que no se ha ido a ningún lado. Para mí es importante leer porque leer abre la mente. Para mí no es normal que lea tantos libros porque como cuando ella está leyendo yo le trato de hablar y ella está tan concentrada que no me escucha. Me gusta escribir aventura y fantasía y yo la escribo en una máquina de escribir porque ahí uno se puede equivocar y no puede borrar. Entonces lo hace un reto más difícil. Hannah es una niña supremamente creativa. Si nos ha puesto a imaginar, nos ha enseñado a mirar distintas posibilidades, escenarios. Ana es una alma madura que llegó a esta tierra con una sensibilidad muy especial. Yo quiero cumplir este sueño de la voz, kids, para escribir un nuevo capítulo en mi vida. ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! I make it move, leads back to the place I know Where I cannot go, where I long to live See the light in the sky, meet the sea, it tells me And no one knows how far we go If the wind in my sail on the sea stays behind me I don't know, if I thought there's just no telling how far I go I know everybody on the side Everything is by design And I know everybody on the side Has a role on the side So maybe I can roll with mine I can move with pride, I can make the strong I can testify if I play along But the voice is asking to sing What is wrong with me? See the light as it shines on the sea It calls me And no one knows how deep it goes And it seems like it's calling out to me So come find me And they all know If I go there's just no telling how far I go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Hello tócanos un pedacito. ¿Conoces alguna otra que te guste bastante en el piano? ¿Canción con voz o canción de solo pan? Piano. ¿Qué prefieres? ¿Con voz? ¿Con voz? Para seguirte escuchando. Yo te tengo aquí el micrófono. Eso. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Yo que estoy de vuelta buscando siempre algo más. Anduve el camino despacio Pero sin dudar Y entendí que aun cuando caiga vuelve a empezar Esta vez buscaré dar la historia un final No consigo fingir que no fue nada para mí Esta vez buscaré dar la historia un final No consigo fingir ¿Cómo te llamas? Hanna Hanna Mira, ahí están el maestro Cepeda y Panilú y ellos te quieren decir unas cosas súper bonitas entonces vamos a escucharlos Oye Hanna no hay nada como uno voltearse y encontrar una sonrisa como la tuya ¿Sabes qué? Es la sonrisa de quien ama lo que hace y de quien lo hace con el corazón y de quien se para feliz no importa qué haya pasado porque sabe que es una oportunidad más de hacer algo que ama hacer hay que darle las gracias a Dios cada que puedes hacer algo que amas hacer y se te nota que entregas tu corazón a ese piano a esa voz a esa interpretación y a los momentos así que nunca pierdas eso porque estás en un camino muy bello el piano te va a dar algo muy lindo y es un entrenamiento auditivo es afinación es una cantidad de cosas que vas a ir aprendiendo con el tiempo y queremos volverte a ver aquí por favor con la misma sonrisa el mismo piano y esa misma forma de ser tan bella te felicito mucho por lo que hiciste hoy Muchísimas gracias Gracias Hanna y gracias sobre todo por venir hasta acá y hacernos tan felices con tu música con tu sonrisa y con todo tu ser te queremos mucho Muchas gracias Chau guys